Tú te llevas pero ya es de día y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto, pero me presto Si el amor solamente pasa una vez en la vida Tranqui que ya puedo pasar otra vez a ver si me miran Y en lo serio esos ojitos no saben mentir Esa carita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer por qué esos besos quiero tener? El desayuno en la cama como un hotel Si la musa que tatúe sentó tu piel Y que al oído me diga soy tuyo bebé ¿Por qué tú eres el bien de lo malo? Porque Rivera no es el mismo sin sufrida calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Pero si que sabes que tú me traes un copio Me pongo loco Como Miguel en la película de Coco Cantando una bachata medio ronca Preguntándome si de casualidad me quieres Pero yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero hacer Eso es lo que tú querías Una bachatita bien pegadita Suéltala Husky Luis y Andrea Llora guitarra Llora Que si te vas acostumbrada Si te vas acostumbrada A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa dime si tienes planes Que vas a hacer Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida No, no, no Por el resto de tu vida Quiero saber que vas a hacer Por el resto de tu vida Al encierne ¿Qué vamos a hacer? Dímelo, dime, dímelo Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no